Desde nuestro patio. Pues el tema de la directa, el tema de la directa es fina. Fina que se va, se va con la levedad con que nos vino. Se va fina. Estoy hablando, claro, de Fina García Marrús, la última de los originistas. La gran poetisa cubana que falleció ayer a la edad de 99 años. Fina que nació un, nació en 1923 en abril en la ciudad de La Habana. Y que fallece también en la misma, en la misma ciudad. La Fina que ganó en 1990 el premio, le fue otorgado el premio nacional de poesía. También recibió en 2007 el premio Pablo Neruda a la literatura hispanoamericana. Y en el 2011 recibiera el Federico García Lorca de la ciudad de Granada. Y también fuera galardonada con el reina Sofía. También en el 2011. Tal vez lo más conocido de Fina, su lado más público, fuera en su condición de esposa y de madre. Era la esposa, la viuda de Cintio Vittier, otro de los originistas. Y la madre de José María y Sergio Vittier García Marrús. Esos dos grandes músicos cubanos. Sergio fallecido no hace mucho. La familia Vittier García Marrús Diego, porque también su hermana Bella, Bella García Marrús, era la esposa del también poeta Eliseo Diego. Estamos hablando de una familia inminentemente vinculada con, podemos decir, la alta cultura cubana, la cultura con letras mayúsculas. Y ese tal vez sea el lado más conocido de Fina. Fina, pero sin dudas no es su lado más trascendente. Fina era una poeta de nombre propio, una poetisa de tal vez la más importante, el más importante de los poetas cubanos en vida hasta el día de ayer. Voy a leer algunos, a medida que hablo, algunos poemas de Fina que están antologizados en este libro, esta maravillosa colección que es poesía cubana del siglo XX. Aquí aparecen varios poemas, aparecen sus visitaciones y esto se llama El bello niño. Tú solo, bello niño, puedes entrar a un parque. Yo entro a ciertos verdes, ciertas hojas o aves. Tú solo, bello niño, puedes llevar la ropa, ausente del difunto, distraída y remota. La ropa dibujada, el sombrero del ave, tú solo en ese reino indisoluble y grave has tocado la magia de lo exterior, las cosas indecibles. Yo llevo la ropa maliciosa del que de muerte sabe y de amarga inocencia. Tú no sabes que tienes toda posible ciencia, mas hay, cuando lo sepas, el parque se habrá ido. Conocerás la extraña lucidez del dormido y porque el sol que alumbra tus álamos de oro los dora hoy con palabras y días melancólicos. Sobre su esposo, Sintio, escribió tras su muerte, disculpen que aquí lo tengo. Sintio, escribió tras su muerte, ah, Sintio, esa distancia que me falta, mi claridad, porque yo lo he visto todo en los ojos de Sintio. He visto el mundo, hasta me he visto a mí misma. Él supo morir como confiaba Martí, pero solo se extinguió para volver a encenderse. ¿Sabes? A veces pienso que no podríamos reencontrarnos, puesto que nunca nos separamos. ¿Cómo recobrarlo? Si él está aquí, a mi lado, si su mano querida sigue siempre en mi hombro. Joven, ¿cuán desdichada sería yo sin esa inspiración moral y espiritual, sin mi plenitud suficiente? Y es que la unión, eran impensables, separados, Sintio y Fina, siempre juntos. Ella, siempre tan protectora, además de la figura de Sintio, dos vidas marcadas por la poesía. Fina tenía tres grandes pasiones, la poesía, José Martí y el misticismo católico, cosa que marcó toda su obra. Fue una gran investigadora, fundadora del Centro de Estudios Martianos. Trabajó casi toda su vida, desde el comienzo mismo de la Revolución, como investigadora de la Biblioteca Nacional José Martí. Afuera de Arroyo Naranjo. Me encanta ver, cuando la tarde cae, arder un breve fuego, hojas quemadas, latas, basuras, mil desechos arden, allí junto al hogar de pulcras y aguas. Me encanta ver la luz que van volviendo los portales abiertos, las cocinas de fragante fogón, y se va huyendo hasta la lejanía como un ópalo. La madre, con el niño en las rodillas, ve la tarde pasar sin pensar en nada, lo mece en el sillón como el aire a la hoja. Algo cuida lo intacto. Yo conozco los señalados por el amor. Poseen como una marca suave, dijo el ópalo. Les decía que el amor de Cintia, de Cintio y Fina, eran inseparables. Y acá les comparto algunas fotografías de ambos juntos a lo largo de sus vidas. Ahí se les ve, joven, afina y cintio. Déjenme agrandar la pantalla para que lo vean bien, quitar este cartel. Ahora no, no pinta nada. Ahí se les ve, Fina y Cintio. Fina y Cintio en el día de su boda. Fina y Cintio junto a una cascada. Son fotos además encantadoras. Acá, juntos los dos, siempre inseparables. Acá están, junto a su hermana Bella y a su cuñado Eliseo Diego, con la familia reunida. Acá, ya mayores los dos. Cintio y Cintio y Fina, que además era una viejita adorable, ¿no? Juntos los dos. Quería mostrarles esas imágenes de ambos. Que creo que muestran, muestran muy bien el amor que sentían el uno por el otro. Visitaciones, uno. Cuando el tiempo ya es ido, uno retorna como a la casa de la infancia. Algunos días, rostros, sucesos que supieron recorrer el camino de nuestro corazón. Vuelven de nuevo los cansados pasos, cada vez más sencillos y más lentos. El mismo día, el mismo amigo, el mismo viejo sol. Y queremos contar la maravilla, ciega para los otros, a nuestros ojos clara. En donde la memoria ha detenido, como un pintor, un gesto de la mano. Una sonrisa, un modo breve de saludar. Pues poco a poco, el mundo se vuelve impenetrable. Los ojos no comprenden. La mano ya no toca el alimento innombrable. Lo real. Fina. Quería decirles, no para... Un modo también de dar trasfondo sobre su vida. Decía que Fina era la última de los originistas. Los originistas que fue un movimiento literario que se desarrolló alrededor de la figura de José Lezama Lima y de la revista Orígenes, que reunió algunas de las más grandes figuras de la intelectualidad cubana. La poesía, el ensayo, la novela, la pintura, la escultura, incluso la música. Allí, por ahí pasaron... Estuvieron, entre sus miembros contaron, por supuesto, con el inmenso José Lezama Lima, con el no menos inmenso Eliseo Diego, con el gran Sintio, con Fina, por supuesto, Fina, Gastón Vaquero, Casey Carver y otros más, ¿no? Nombres importantes, todos, de la cultura cubana. El originismo fue un movimiento de vanguardia. Un movimiento de vanguardia que fue toda una renovación en la estética y en el pensamiento nacional cubano. El nombre, como bien indica el nombre Origen, Orígenes, hubo orígenes. Un movimiento de intelectuales que buscaban mirar a la esencia misma del país, de su insularidad. Se relacionaron con grandes intelectuales, Lorca, Juan Ramón Jiménez y realmente trazaron un camino que todavía otros continúan andando dentro de las letras cubanas. Visitaciones 4 Qué caprichosa y exquisita mano trazó, elegió ese gesto perdurable. Lo sacó de su nada como un dios para alumbrar por siempre otra elegía. Participabas tú del dar eterno que dejaste la mano humilde llena del tesoro. En su feliz descuido adolescente derramaste el óleo. Qué misterio fue el tuyo instante puro, silencioso elegido de los días. Pues ellos van tornándose borrosos y tú te quedas como estrella fija con potencia mayor de eternidad. La poesía de Fina es la poesía del intimismo. Una poesía íntima, pero de una fuerza tremenda. Es la poesía del silencio. Ella misma dijo alguna vez, hablando, escribió alguna vez, disculpen, hablando de su propia tal vez como reflejo de su filosofía misma, de su modo de enfrentar la vida. Escribió alguna vez estos versos que dicen hemos corrompido de mentira y de uso la palabra amor y ya no sabemos cómo entendernos. Habría que decirlo de otro modo o callarlo o mejor no sea cosa que se vaya el insólito huésped. Y es que la humildad siempre acompañó a Fina. Fina que rara vez concedía entrevistas Fina que rara vez es decir, no hacía mucha vida pública pero no se trataba de timidez en el en el caso de Fina sino de una tremenda humildad una persona que prefería habitar en el silencio. Visitaciones 6 Y lo real es lo que aún no ha sido. Toda apariencia es una misteriosa aparición. En la rama de otoño no acaba el fruto sino en la velada promesa de ser siempre que su intacta forma ofreció un momento a nuestra dicha. Pues toda plenitud es la promesa espléndida de la muerte y la visitación del ángel en el rostro del más joven que todos sabíamos que sería antes pues escogía el deseo su sonrisa nocturna. Cuando recibió el premio Pablo Iberoamericano de poesía Pablo Neruda en 2007 dijo refiriéndose a esa forma de enfrentar la vida esa filosofía que podía resumirse en el silencio dijo en aquel entonces me siento en esos casos como una violinista a que le piden un concierto de flauta yo me comunico mejor con el silencio sin el que no se podría dar la poesía la música ni el encuentro con uno mismo. Visitaciones 8 No sentías que ardía tu corazón cuando nos hablaba de las escrituras frase sacada de los penegrinos de Maús de los evangelios dice huésped me fue la palabra misteriosa huésped es el que viene de muy lejos de algún pueblo que nunca habremos visto huésped es el que viene por la noche toca la aldaba de la puerta y todo el umbral el umbral resplandece como nieve huésped es quien se sienta a nuestra mesa solo por una noche y no se acierta sino ya a oír lo que su boca dijo huésped es el que alegra con su rostro y alumbra con sus manos nuestro pan y no logramos recordar su nombre huésped es el que el que ha de partir al alba les decía les decía que era la poesía del silencio era desde ese lugar que nos escribía fina un silencio que era su filosofía de vida eso era su modo de vivir desde ese silencio ella decía que era en ese silencio que habitaba la poesía era desde ese silencio que podía expresarla que expresaba con una fuerza viva una una poesía que trasciende al tiempo si bien no gozó digamos su poesía de la popularidad tal vez que tuvo su figura como dije anteriormente por esa faceta de madre y esposa es una poesía de culto una poesía de poetas es una poesía admirada con una reverencia casi sacerdotal es decir fina es una de las grandes poetas o poetisas de nuestra lengua una figura que brilla ahí arriba al lado de Dulce María Loinás de Juana de Ibarburú al lado de Gertrudis Gómez de Avellaneda admiradora de Sanbrano de María Sanbrano también como no de Quevedo y de la de esa poesía clásica amante hasta la médula de José Martí gran admiradora de su compañero de generación Lesama Lima a quien le dedicó varios ensayos era también una investigadora incansable visitaciones 10 amigo el que yo más amaba venid a la luz del alba cómo ha cambiado el tiempo aquella fija mirada inteligente que una extraña ternura como un sol desdibujaba la música de lo posible rodeaba tu rostro como un ladrón el tiempo llevó solo el despojo en nuestra fiel en nuestra fiel ternura te cumplías como en lo lo ardido del fuego y no en la lívida ceniza acaba y donde ven nosotros la ruga del escarnio te tocamos el traje adolescente casi nieve infantil a la mano pues que solo nuestro fue el privilegio de mirarte con el rostro de tu resurrección así fina ese misticismo ese misticismo católico que siempre la acompañó que siempre como dice cuando conoció a Sintio a sus a sus 17 años dijo dice sobre eso no cuen contó una vez que dijo yo no conocía nada pero los 17 años Sintio me leyó los evangelios yo había aprendido con Juan Ramón Jiménez a discernir en la palabra lo que era verdadero cuando Sintio me lee aquello por la fuerza de la verdad escondida en la palabra me convertí en el acto y ese misticismo fue siempre fue constante en su vida como lo fue en la vida de Sintio y marcó inmensamente su poesía les decía que fue una investigadora incansable sus investigaciones sobre sobre Martí sobre María Zambrano sobre Quevedo los muchos ensayos que escribió son lectura obligatoria para todo estudioso o interesado en las letras publicó muchísimas revistas viajó países siempre recibió un trato reverencial donde quiera que llegaba se sentía con la presencia de Ofina que se estaba recibiendo a un ser una persona intempestiva una persona que superaba el tiempo que estaba conectado con eso eterno que habita en la poesía visitaciones doce qui laetificat juventutem mean son latinos y después dice solo vosotras bestias claros árboles podéis seguir mas eterno es el hombre salvaje privilegio de la muerte heredad solo nuestra mientras derrama el astro su luz sobreviviente sobre ese rostro altivo de ser fugaz junto a los cielos fijos y ese verdor eterno se fue yendo la gloria de los rostros más amados y tomamos como la ola ciega al tiempo del cuerpo incorruptible que esperaste y no pudimos retener llorando en la perdida lámpara las voces lo que encuentro creímos y es partida oh lo real el mundo en el misterio de nuestra juventud que nos aguarda nos ha sido prometida su alegría nos ha sido prometido su retorno eres lo que retorna oh siempre lo supimos pero no como ahora amigo mío hermosas esas esas palabras de esos versos de de fina por eso queríamos hoy homenajear a fina la gran poeta fina la eterna y las letras cubanas estarán siempre en deuda con fina nos dio tanto que es incalculable sin duda merece el culto de nuestra lectura detenida y creo que su voz quedará siempre entre nosotros aunque ya aunque ya su cuerpo no esté siempre quedará su poesía espero que esté que por lo menos puedas puedas sentir cierto pudor u orgullo por este homenaje este humilde homenaje que te hacemos fina hasta siempre y ahora voy a poner el enlace para quien quiera subir y conversar un rato con nosotros esto es señores lo que pica el pollo lo que pica el pollo gracias a los que están aquí con nosotros a quienes nos verán luego a quienes nos acompañan desde el chat gracias gracias siempre este espacio donde puede encontrar usted temas tan diversos siempre tratados con todo el respeto que podemos siempre profundizando en ellos buscando mirar el otro lado de las cosas también como no hablar de cultura de poesía de las cosas bellas muy bien dice cantelar por acá mientras haya gente capaz de honrar la belleza la virtud y el amor a todas las a todas las escalas ninguna de esas cosas morirá que falta hacen estos homenajes a la belleza sin duda ese homenaje a Fina era más que merecido en este espacio tal vez tal vez debimos haberlo hecho mucho antes siempre siempre estamos en deuda contigo Fina señores recordarles por favor que si pueden contribuyen nuestro lema nuestro lema que sigue en pie porque no perdemos la esperanza ni un día con menos de 100 contribuyan y vamos hemos amasado la inmensa fortuna de 13 cañitas vamos señores en que otro en que otro canal encuentra usted una conversación creo yo que así de grata sobre la poesía en especial sobre la poesía de Fina y la poesía siempre ha estado presente en este canal siempre nos ha acompañado y lo seguirá haciendo porque soy me siento esencialmente antes que cualquier cosa poeta y todo lo que tiene que ver con la poesía me toca cerca como me tocó ese poema que por qué no voy a volver a leer que lleva de título Arroyo Naranjo es un poema que siento muy cercano porque yo como Fina soy de Arroyo Naranjo este poema que se llama Arenas de Arroyo Naranjo vamos a leerlo porque no una vez más me encanta ver cuando la tarde cae arder un breve fuego hojas quemadas latas basuras mil desechos arden allí junto al hogar de pulcras yaguas me encanta ver la luz que va envolviendo los portales abiertos las cocinas de fragante fogón y se va huyendo hasta la lejanía como un ópalo la madre con el niño en las rodillas ve la tarde pasar sin pensar nada lo mece en el sillón como el aire a la hoja algo cuida lo intacto yo conozco los señalados por el amor poseen como una marca suave dijo el ópalo es hermoso hermoso ese soneto de de fina García Marrús descansa en paz fina Ernesto más llega por acá y se saluda de